Tenemos aquí un espécimen galego, que se acerca demasiado y le va a pasar. Toda la paz es metida y le va a pasar. No, 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 no. No, 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 no. Me da, me da, me da, me da, me da, me da. Está grabando un picho para iniciar todo el video. Está grabado con el palo, cuando arco el palo en la... ¿Qué? Estoy intentando ir ahí, porque si no me gustan, no me gustan. No te gustan, no te gustan. No te gustan, mas que no me gustan. No te gustan, no te gustan. Oh, no te gusto. Oh, no te gustan. Ah, claro. Oh, genial. Oh, genial. ¡Suscríbete al canal!